Vengo a hablarles de Dueti, la primera aplicación del mundo que le permite a las parejas llevar la cuenta de sus matripuntos para luego redimirlos en beneficios individuales, de pareja o en establecimientos. Le veo dos huecos al app. Uno es viralidad. Acá la única persona que tú traes viralmente es tu pareja. Y una vez traes a tu pareja, se cierra el ciclo viral porque tu pareja no va a invitar a otras personas a usar el app. El otro problema, chévere por un par de días, un par de semanas, pero la gente después para de usarlas. Me cuesta trabajo creer que el asunto va a crecer significativamente. Yo te hago una oferta. Varias sesiones de brainstorming para solucionar estos problemas que hay de viralidad y de monetización.